Estamos a punto de llegar a Orea, es el epicentro de la España vaciada. Es el pueblo más alto de Castilla-La Mancha, 1.500 metros de altitud. Orea, estamos muy cerquita y aquí vamos a grabar el último programa de llena de vida, la España vaciada. Como siempre, Jabilillo, nuestra línea. Clic Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. Jabilillo, nuestra línea.